Bienvenidos al canal, Épico TM. Siéntese cómodo, verá las escenas en las que algunos actores casi pierden la vida. Por alguna razón la mayoría de las personas cree que actuar es un arte muy sencillo y que todo lo que tienes que hacer es aprender unas pocas líneas y luego decirlas delante de la cámara. Muy fácil sin embargo actuar a veces puede resultar arriesgado y puede poner en la cuerda floja la vida del artista y estamos hablando no solo sobre los dobles de riesgo sino también sobre famosas estrellas de la pantalla grande en el set. Puede ocurrir cualquier cosa especialmente si se está grabando una escena realmente extrema. Hoy hablaremos de este tipo de situaciones. Tiburón. La primera película sobre este tiburón con nepersonas se estrenó en 1975, recaudando más de 400 millones de dólares y ganando varios prestigiosos premios. La obra de culto de Spielberg con el suspenso característico de Hitchcock y la música siniestra generó que mucha gente adquirirá miedo a los tiburones y además fue incluida en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos como una película cultural histórica y estéticamente significativa. Tiburón es en realidad una película de culto y como suele ocurrir durante la preparación de proyectos tan grandes en el set ocurrió toda clase de cosas especialmente para la película se creó un tiburón mecánico, pero se dañaba constantemente y a veces era imposible hacerlo funcionar en el agua salada. Por lo tanto, el director tuvo que abandonar el plan de rodaje original y casi no mostrará al monstruo en la pantalla y debemos admitir que esto resultó ser aún más aterrador. Sin embargo, en el rodaje también participaron verdaderos tiburones y se encontraban a una distancia poco segura para los actores. Es difícil imaginar algo más peligroso en la en la que el tiburón ataca la jaula en la que Hopper está asentado. Los expertos en tiburones Ronnie Valet y Tyler utilizaron depredadores reales, pero se enfrentaron a un problema. El malvado tiburón de la película era mucho más grande que aquellos que podían encontrar en el océano para filmar. Para remediar la situación se crearon dos jaulas más pequeñas en una hecha en una escala de 1 a 2. Pusieron un maniquí en la otra hecha en escala de 5 a 8 estaba el doble profesional, calorías Rizzo que medía unos 145 centímetros. Mientras tanto en el agua alrededor de la jaula nadaban los tiburones en la versión original del guión. Los indestructibles 3 Las películas de acción sobre tipos rudos siempre suponen algún riesgo para los actores e incluso si la mayor parte del trabajo peligroso lo realizan los dobles de riesgo siempre existe la posibilidad de que algo salga mal. Esto es lo que ocurrió en el set de la tercera peli de Los indestructibles. El actor Hasson Stattel casi se convierte en víctima de la producción, si aunque se ve absolutamente indestructible se encontró en una situación verdaderamente grave. Conducía un camión en el set, todo iba según lo previsto y de repente los frenos del coche fallaron en lugar de detenerse. El camión cayó al agua a una gran velocidad y ninguna persona del equipo pudo detenerlo. Afortunadamente él no solo es un actor sino también un nadador experimentado e incluso participó en competiciones profesionales. Sin importar lo repentino de la inversión consiguió salir del coche y subir a la superficie con solo un par de arañazos. Por supuesto lo logró con la ayuda de sus compañeros de set pero lo más importante es que Strayson una vez más demostró su genialidad. Casino Royale. Es imposible hablar de las escenas más extremas en las películas sin mencionar a James Bond. Las historias sobre el agente 007 están literalmente llenas de situaciones peligrosas y es imposible crear algo en la pantalla. Si no te expones al riesgo en la vida real en Casino Royale el riesgo fue tan elevado, que incluso entró en el libro Guinness de los Récords. El mayor número de accidentes automovilísticos en una película es una cosa seria. ¿Recuerdas esta escena? James Bond va en su Aston Martin de The Grand S por una carretera en la noche pero de repente ve a Sperling y en el último momento gira abruptamente y su coche se sale de la carretera y da siete vueltas. En ese momento el doble de creó un actor llamado Dan Hidley estaba al volante para crear estas espectaculares volteretas. Es necesario chocar muchos coches y arriesgar la vida del doble. Cada vez el truco se ensayó varias veces utilizando coches de prueba cuyo peso era similar al del Aston Martin. Los carros se chocaban contra una rampa de unos 25 centímetros de altura y salían a volar por los aires, pero cuando se trataba de los coches de Pons resultó que su diseño y suspensión eran demasiado buenos. El Aston Martin se rehusaba a volcarse. Se vieron obligados a equipar el auto con un cañón de nitrógeno especial que se accionaba desde la cabina mientras el auto estaba en movimiento a ganquear y lo activaba. Solo entonces lograron grabar el espectacular accidente con siete vueltas en el aire digno de entrar en el libro Guinness de los Récords. TITANIC TITANIC Probablemente has visto TITANICA al menos una vez en la vida. Como la mayoría de las personas en el mundo este éxito taquillero histórico sigue siendo tan genial como en el día de su estreno. En muchos sentidos esto fue posible gracias a James Cameron que se tomó la grabación muy en serio. Trabajar con él no fue tarea fácil. Esto lo reconocen todos los que participaron en la grabación de la película. Cameron quería alcanzar su ideal e hizo todo lo necesario para lograrlo sin hacer ningún tipo de concesiones. Dicen que incluso hundió al TITANIC de la película en agua sacada del océano, que no era para nada calidad. Como resultado Catherine Sleip se enfermó durante el robraje de Neumonia porque era la única actriz del grupo que no podía usar un traje especial durante las grabaciones. En el agua se trata de las escenas en las que Rose buscaba Jack en el marco mientras este se envía afortunadamente el agua en el tanque en donde grabaron supervivientes del naufragio estaba caliente a unos 26 grados centígrados. Era prácticamente una piscina con una profundidad del menos de un metro. El hielo en el cabello de los actores fue creado por los maquillador y el vapor que salía de la boca fue creado después usando gráficos por ordenador. Pero a pesar de esto Catherine Sleip se negó rotundamente a quitarse el traje especial y ponerse el hermoso traje histórico. La actriz no quería enfermarse por segunda vez. Rocky 4. Las películas sobre atletas como cualquier otra película contienen una cierta cantidad de ficción. Por supuesto los actores que no son atletas profesionales solo realizan algunos trucos en la pantalla. Pero a veces a veces todo sucede de verdad y puede ser una amenaza para la vida. Mientras se ensayaba la escena de la lucha en la película Rocky 4. Sylvester Stallone propuso a Dol Plunggren entrenado como verdaderos boxeadores. Pero esta lucha duró solo unos segundos. En que no solo es actor sino también experto en artes marciales golpeó a Stallone tan fuerte que le causó una hinchazón cardíaca. En otras palabras el corazón golpeó el pecho con tal fuerza que comenzó a hincharse. El actor tuvo que ser llevado urgentemente al hospital en avión antes de que fuera demasiado tarde. Stallone pasó cinco días rodeado de médicos pero lo más sorprendente es que la compañía de seguros a al principio se negó a creer en lo que había pasado. En el set afirmaron que la naturaleza del daño era más bien un accidente automovilístico y que una persona simplemente no podía hacer algo así. Una colisión con un camión que hace que el pecho del conductor golpee el volante si peleando con otro actor en el set imposible. Afortunadamente al final Stallone recibió una indemnización y la película se terminó a tiempo. Seben, Brad Pitt ha actuado en muchas películas y es considerado uno de los mejores actores del mundo y un actor muy devoto. Una de sus mejores películas es Seben que Petey protagonizó junto a Morgan Freeman. A pesar de las dudas de los productores la película se convirtió en un éxito de taquilla y para muchos incluso en una película de culto los críticos elogiaron su tristeza y crueldad. Mientras que felicitaron a Pitt por sus habilidades como actor en general resultó ser una película muy buena pero algunos fans de la película ni siquiera saben que Brad se dañó seriamente su tendón. En el set recuerdas la escena en la que rompe el vidrio. El actor no calculó su fuerza o tal vez el vidrio era demasiado fuerte, pero sin embargo Brad se lesionó la mano. Afortunadamente los escritores se dieron cuenta rápidamente de que esta situación podía mejorar la película y cambiaron ligeramente el guión. Como resultado el detective MLS sufrió una lesión especial y el público ni siquiera lo sabía. Si te gustó, te invito, que le des like y sigas la página para que sigas disfrutando de más contenido. Hasta la próxima escena.